MISTERIOS GLORIOSOS Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, hoy contemplaremos los misterios gloriosos y ofrecemos este Santo Rosario por todas sus intenciones. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbrenos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puede castigarme con la pena del infierno. Ayudado tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Creo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, satica o sea tu nombre, venga o sea tu estreno, a que sea tu voluntad y le tire como un cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú y se torne a mi Dios, y el resurrección de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú y se torne a mi Dios, y el resurrección de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú y se torne a mi Dios, y el resurrección de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de Dios, y gloria, en la vida y la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, Jesús mío, perderte pecados, lince, fuego, fiel, llena, 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 pero Él les dijo, no se turben, el que buscan, Jesús Nazareno, el crucificado, resucitó, no está aquí, vean el lugar en que lo pusieron, el fruto del misterio, la fe. Padre nuestro que estás hercido, satiscao sea tu nombre, venga, se te estruinó, hágase tu mentale, le tire como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios de Santa María, llena, llena, gracias, Señor escótico, bendito tú es el Señor, Él es el fruto del Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena, gracias, Señor escótico, bendito tú es el Señor, mujeres, en el Señor, el fruto del Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena, Señor escótico, bendito tú es el Señor, mujeres, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena, gracias, Señor escótico, bendito tú es el Señor, mujeres, en el sufruto del Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena, gracias, Señor escótico, bendito tú es el Señor, mujeres, en el sufruto del Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena, Señor escótico, bendito tú es el Señor, mujeres, en el sufruto del Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena, gracias, Señor escótico, bendito tú es el Señor, mujeres, en el sufruto del Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena, gracias, Señor escótico, bendito tú es el Señor, mujeres, en el sufruto del Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena, gracias, Señor escótico, bendito tú es el Señor, mujeres, en el sufruto del Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena, gracias, Señor escótico, bendito tú es el Señor, mujeres, en el sufruto del Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. lo repara el Hijo y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, 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 gracias, Madre de Dios, y gloria, en la vida y en la muerte, amparo a la madre nuestra. Oh, Jesús mío, parón de pecados, y en su fuego fiel, lleno, todos amos al cielo, y se meten más citas, de su gloria. Amén. Según un misterio glorioso, la ascensión, el Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue alabado al cielo, y se sentó a la diestra de Dios, el fruto del misterio, la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tu atención, y libres de todo el mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre de nuestra muerte. Oh mi Jesús, perdóname nuestros pecados, libres del fuego del infierno, llevátele a los amistaditos, especialmente de la necesidad de tu misericordia. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Según el Espíritu Santo, les movía a expresarse. El fruto del misterio, el amor hacia Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Don, no soy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres ante todas las mujeres, y bendito sufruta de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. bendita tú eres ante todas las mujeres, bendito sufruta de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. bendita tú eres ante todas las mujeres, bendito sufruta de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. bendita tú eres ante todas las mujeres, bendito sufruta de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. bendita tú eres ante todas las mujeres, bendito sufruta de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. bendita tú eres ante todas las mujeres, bendito sufruta de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres ante todas las mujeres, bendito sufruta de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Dios te salve, María, Padre de Dios, bendita tú eres ante todas las mujeres, bendito sufruta de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, bendito sufruta de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de tu muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, con el Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida de la muerte, amparo a la Madre nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del frio, entre todas las almas del cielo, especialmente en la más necesidad de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen María. Tú eres el orgullo de Jerusalén, la mayor gloria de Israel, el más grande honor de nuestra nación. El Señor te ha mostrado su favor. Que el Señor Todopoderoso te bendiga eternamente. El fruto del misterio, la gracia de una muerte feliz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de tu amar. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre. Por los siglos y de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte. Amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas. Especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Quinto misterio glorioso. La coronación de Nuestra Señora. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer revestida de sol. Con la luna bajo sus pies. Y una corona de dos estrellas sobre la cabeza. El fruto del misterio. La confianza en la intersección de la Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la grande dejes que en la tentación. El líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte. Ampárenos, Madre nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Letanía de la Virgen María. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óchenos. Cristo, óchenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un Dios Ten piedad en nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Madre de Cristo, ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotros Madre Castísima, ruega por nosotros Madre Virginal, ruega por nosotros Madre Sin Mancha, ruega por nosotros Madre Inmaculada, ruega por nosotros Madre Amable, ruega por nosotros Madre Admirable, ruega por nosotros Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso de Honor, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrecha de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de los Confesores, ruega por nosotros. Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los Santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, reina asunta al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de la familia, reina de la paz, reina por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te entieras a nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias. En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve. Dios te salve, reina y madre, madre y misericordia, vida y lucida y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos, deserrados, hijo de Eva. A ti suspiramos y miembros llorando en este valle de almas. Ega pues, Señor abogado nuestra, vuelva a nosotros esos dos ojos misericordiosos, y después del estirro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, peorosa, oh, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Día de la Tarde, defiéndonos la batalla. Sé nuestro amparo con tu ofrecidad y desechando el demonio. Reprime a Dios que lo pedimos suplicantes. Y tú, precioso la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno, Satanás y los demás espíritus marinos, llevado por el mundo para la prisión de las almas. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los vertiga. Amén.